Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno gente una vez más han puesto por aquí en el juego a una de las mejores plantas que existen o por qué no decirlo la mejor planta está de regreso por aquí en el juego porque bueno aquí tenemos al aloe que lo han vuelto a poner creo que hace poquito dieron sus semillas en otro evento pero no fue suficiente yo sé que muchas personas se quedaron a medias no pudieron conseguir su aloe y pues en esta ocasión lo pusieron incluso en la búsqueda de Penny para poder conseguir sus semillas y poderlo rankear porque es una es una máquina asesina de zombies es la mejor plantita del señor y bueno vamos a tratar de conseguirla pues esta semana o más bien dicho yo ya tengo mi aloe voy a tratar de subirlo de nivel ustedes si no tienen su aloe traten de conseguirlo porque porque les va a servir muchísimo por lo menos de decoración por lo menos de colección les va a servir porque esta no es la mejor planta que existe o sea Makoto nos está estimando con la intro pues la verdad es que sí un poquito no es la mejor planta que existe pero no sé por qué la pusieron o sea sinceramente acaban de dar sus semillas y otra vez han puesto al aloe por aquí pues porque quisieron dijeron cuál planta ponemos esta semana ponles al aloe que les va a encantar así que bueno déjenme aquí abajo en los comentarios que les pareció esto les gustó que hayan vuelto a poner al aloe por aquí en el juego o pues no les gustó y bueno tenemos por aquí en la búsqueda de Penny por 7 días al aloe donde podemos subirlo de nivel o también desbloquearlo porque pues creo que se desbloquea con semillas esta plantita no no estoy seguro ya no me acuerdo yo me acuerdo que sí lo desbloqueé con semillas así que bueno a ver venga vamos a comenzar por aquí con esta misión vamos a darle caña a esto de la búsqueda de Penny a ver búsqueda de Penny con el aloe no sé cómo voy a titular este vídeo pero algo así en búsqueda de Penny con el aloe o la mejor planta del mundo o algo así a ver sobrevive al ataque zombie objetivos extra destruye 10 lápidas no pierdas más de 3 plantas y ojo no 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 vamos a perder a nadie porque vamos a tener al aloe que nos va a estar salvando verdad o tal vez no a ver ventaja escudo de Penny creo que es lo mejor que podemos poner por aquí así que venga lo ponemos a ver la primera dificultad no suele ser muy dificultosa así que vamos a poner pues lo que queramos ponemos imitadora florecimiento dorado esta cosa pues para erradicar lápidas tal vez o mejor la bomba menta si no acoto con esta destruyes más lápidas al mismo tiempo bueno si son lápidas medio medio porque si son lápidas muy resistentes no las matamos con una bomba menta a ver qué otra cosa podríamos poner vamos a poner pues sinceramente no sé no se me ocurre nada vamos a poner la calabaza iluminada porque como les digo venimos con todo hoy venimos pues aquí a jugar y vamos a poner también pues la menta de de la calabaza iluminada vamos a poner esta cosa para detener a los zombies por si hace falta y ya si me apuran pues ponemos corazones florecientes ya está con este equipo utilizar florecimiento dorado cuenta como perder una planta en este nivel a cierto que no puedo perder plantas me da igual o sea me da igual los retos extra a ver o no era un reto extra ya no me acuerdo es un reto extra o no era un reto extra esto a ver vamos a intentar pues no perder mucho a ver vamos a poner esto bueno de hecho voy a jugármelo bien voy a jugarlo pues con con puros corazones florecientes y ya está no vamos a tratar de perder plantitas del señor vamos a poner corazones florecientes para que destrocen aquí lápidas que destrocen todo y ya se me apuran ponemos unas cuantas calabazas iluminadas si nos alcanza el tiempo a ver aquí viene este bicho y este bicho me cae gordo eh este bicho tiene ganas de que lo matemos viene con su tabla de surf miren lo bueno es más resistente de lo que parece es que corazón floreciente porque traje corazón floreciente si ya lo dijo una vez que está mal está mal hecho corazón floreciente no hace más daño como como dice o sea no veo más daño esta cosa esta cosa me está intimando bueno voy a ponerte voy a ponerte por aquí a ti no 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 ya no puedo ya no puedo ponerlo uff vamos a sufrir vamos a sufrir gente estamos sufriendo ya de hecho le voy a dar una podadora esto es algo que hace mucho que no hacía pero es que lo necesitaba eh necesitaba poner podadora si o si a ver si viene aquí una una quemadota que les voy a dar a los zombies ahí está no puede ser el bufón el bufón puede contra nosotros el bufón puede el bufón nos está haciendo de todo a ver me gustaría poner más cosas pero no no quiero a ver bufón por favor a ver voy a tener que recargar la esta porquería a ver ya está por fin pudimos contra el bufón vamos a recargar la calabaza iluminada porque creo que nos está haciendo mucha más falta de lo que pensaba a ver ahí están a ver recargamos otra calabaza iluminada para acabar con estos y lo estamos consiguiendo eh gente lo estamos consiguiendo a tope con nuestro super equipo no puede ser esta cosa de dónde salió esta cosa y esta cosa me está me está aquí destruyendo me va a destruir me ha destruido me ha destruido no 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 me destruyó uff pues por nada eh por tantito que casi casi me destruía esa cosa a mi calabaza iluminada y esto ya no me estaba gustando eh gente a ver ya por fin hemos acabado con esos bichos acabamos con estos otros a ver eh calabaza iluminada por favor no me decepciones porque eres una plantita que yo estimo mucho y me vas a hacer dudar de de tu lealtad de tu lealtad eh ojo los los diálogos que me invento bueno es que en serio me me espantaron los zombies me espantaron muchísimo a ver todavía lo estamos controlando aquí la situación voy a poner doble calabaza iluminada mejor porque es lo que tendría que haber hecho desde un principio no sé por qué no lo hice a ver te voy a poner a ti a ver otra calabaza iluminada por favor que saliera a ver aquí me están comiendo la barrera me están comiendo el escudo de Penny eso no me gusta es que no sé para qué puse los corazones florecientes eh aquí yo solito me arruiné la vida con el corazón floreciente corazón floreciente no está haciendo prácticamente nada y quien diga lo contrario es porque no está viendo la misma partida a ver ahí está perfecto acabamos aquí con este bicho acabamos aquí con estos otros bichos tenemos de vuelta el escudo de Penny que qué bueno que nos está salvando eh cada dos por tres nos está salvando Penny a ver ponemos esto por aquí más bien clicamos esto por aquí este bicho del periódico es lo peor eh es súper agresivo es súper malvado a ver quemamos esta zona acabamos con este con estos onzos del balde en la cabeza y lo hemos conseguido pues porque somos unos cracks eh porque somos unos crackens sino casi casi estuvimos a punto de perder a ver creo que lo hicimos súper bien y completamos los dos objetivos extra ahí está conseguimos dos puntitos la primera misión pues fue súper fácil la verdad es que sí sufrió un poquito pero fue divertido eh me gustó me gustó así con un poquito de intensidad no pero bueno vamos a jugarlo ahora en el siguiente nivel de de dificultad no vamos a jugarlo a ver qué tan difícil es y nos va a dar cinco semillitas del aloe porque bueno realmente eso es lo que nos interesa o no sé no sé ustedes pero a mí me interesa mucho conseguir al aloe o subirlo de nivel y pues dice destruye doce lápidas no pierdas más de una planta eh ojo no pierdas más de una planta entonces si son objetivos extra estos objetivos extra estos objetivos extra como que no los voy a poder hacer sinceramente y pues yo voy a jugar a mi a mi manera perdiendo plantitas así que vamos allá creo que este equipo está guapo eh me gustó el equipo pero a la vez no no me gustó corazón floreciente a ver vamos a poner pues otras cositas vamos a poner que cosas son buenas contra lápidas el come piedras supongo no el come piedras es buenísimo contra las lápidas pero no queremos algo así queremos algo más en corto a ver voy a quitar el tomate solar voy a poner pues el jalapeño para que sea un equipo súper picante voy a quitar incluso la bomba menta también y vamos a poner pues al lanzalizantes de fuego ya está tenemos el equipo de fuego en la zona del infinito y también así podría titular este video eh equipo de fuego en la zona del infinito porque no nos andamos con tonterías eh miren ya perdimos aquí plantitas del señor ya no lo pudimos completar ese reto pero me da igual vamos a poner por aquí lanzalizantes y pues que destrocen y de hecho miren si destrozan las lápidas eh yo pensé que no bueno no tanto pero sí o sea sí 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 llegan a destrozar las lápidas y bueno las calabazas iluminadas las voy a poner por delante para que lancen su su fogonazo también traemos por aquí el jalapeño que el jalapeño pues nos puede servir en alguna situación de emergencia aunque esperemos que no lleguen esas situaciones de emergencia a ver voy a ponerte por aquí crack ahí está le lanzamos fuego ¿por qué no le lanza fuego? es que es tonto ¿qué le pasa? es un poquito tonto nuestro nuestra calabaza iluminada a ver vamos a poner más lanzalizantes de fuego aunque creo que con lanzalizantes de fuego es más que suficiente eh para pasarnos a este nivel o sea no veo que sea muy difícil ni siquiera he utilizado la menta piperita pero en cuanto la utilice van a ver la magia van a ver cómo somos súper poderosos de hecho ya va siendo buen momento para utilizarla ¿no? bueno cuando se acerquen más zombies en cuanto se acerquen más bueno no sé por qué presioné la calabaza uff este bicho ¿de dónde salió? este bicho salió a matarme mi plantita llegó pues muy cerquita de mí este desgraciado bueno pues a su casa crack a ver vamos a utilizar pues ahora sí la menta piperita y miren toda esta línea todas las líneas más bien dicho pues están cayendo igual este este señor el bufón el bufón me quería tocar los pies ¿vieron? el bufón es un pesado a ver otra vez me van a aplastar la plantita me la han aplastado ¿no? me la están aplastando me la están aplastando me la aplastaron tenía que ponerlo más atrás me acabo de dar cuenta eh porque las tormentas de arena aquí llegan pues súper cerquita a ver cracks ya me cayeron gordos ¿no? utilizamos nutriente de lanzalizantes de fuego y con eso es más que suficiente a ver vamos a poner la calabaza iluminada un poquito más atrás porque es lo que hacía falta ya tenemos de vuelta el escudo de Penny a ver ponemos por aquí otro lanzalizantes de fuego y un jalapeño en donde parezca que ya pasaron aquí ya pasaron a ver utilizamos también nuestros florecimientos dorados y aquí viene una señora con un parasolo con un paraguas esta señora del paraguas me cae mal eh a ver ahí está estamos pudiendo con todos bueno creo que se comieron muy rápido mi calabaza se la han comido pues enterita y eso no me gustó eh es que los zombies vienen súper salvajes estamos en la segunda dificultad y esto parece como la tercera ya o sea está muy difícil pero bueno también este equipo no era lo más indicado eh yo lo puse simplemente pues por ponerlo por hacer la gracia a ver ahí está quemamos a todos y estos bichos ahora sí están sintiendo el calor el calor de la batalla no a ver cracks tú tienes que sentir más calor perfecto y pues ahora sí ya terminamos con todos completamos uno de dos objetivos extra así que ni tan mal y también nos llevamos cinco semillas del aloe que bueno creo que con estas semillas del aloe incluso ya me ayuda pues para subirlo de nivel eh a mi aloe a ver se viene este vamos a ver mi aloe a qué nivel lo tengo pero me acuerdo que la última vez me había quedado como que a muy poquitas semillas para poderlo subir de nivel a ver se viene a ver por aquí debo de tener mi aloe aloe donde estás crack que no te veo aquí está el aloe justo eh justito ya tengo para subirlo a nivel 6 me van a decir makoto lo piensa subir de nivel pues creo que no eh porque no hace la gran cosa o sea en qué mejora mejora en su en su dureza un poquito dureza 550 y super curación en el poder de sus nutrientes no que sería pues que cura a las plantas que están enfrente no su nutriente creo bueno creo que no vale mucho la pena subirlo de nivel pero si si quisiera ya podría subirlo a nivel 6 y bueno vamos a meternos ahora al nivel 2 y pues vamos a ver de qué va no a ver por aquí a ver qué zombies salen sobrevive durante 3 minutos y puntuación que batir 75 millones no 7 millones y medio que tenemos que batir por aquí y pues no está tan mal eh yo dije 75 millones pues es demasiado son demasiados puntitos para hacer pero bueno 7 millones y medio también me suena que es demasiado pero vamos a poner por aquí el escudo de penny que la verdad nos está ayudando y pues por aquí que tenemos tenemos zombies un poquito feos eh sinceramente aunque por aquí tenemos las plantas potenciadas ojo creo que esta es la primera vez que nos dan las plantas potenciadas no bueno pues aquí podemos aprovechar y hacer de todo de todo un poco a ver qué podríamos poner por aquí algo para para destrozarlos bien bueno pues vamos a hacer un equipo clásico un equipo con la toronja con el rábano casillero con este la cosa que nos da nutrientes donde está la cosa que nos da nutrientes eh solecitos bueno solecitos vamos a tener bastante fácil con los honguitos y pues creo que ya no creo que esto sería lo máximo y pues voy a poner también la filamenta obviamente y el lanzaguisante es eléctrico y ya está tenemos un equipo chetadísimo y ya si me apuran ponemos también pues juncos porque los juncos también ayudan y pues tenemos ahora un equipo eléctrico es que para que vean como los consiento para los que luego me piden makoto juega con el equipo eléctrico makoto juega con el equipo de fuego pues hoy mismo en este vídeo pues tuvimos de todo y pues vamos allá a ver tenemos aquí las plantitas teníamos las plantitas potenciadas no porque ya no están potenciadas bueno creo que no están potenciadas ahorita pero ahorita lo estarán eh gente no se preocupen yo tranquilo ustedes nerviosos y por ahorita vamos a poner una defensa fácil una defensa que como que no esta esta va a ser la defensa por ahorita y un par de estos y ya estaría no y ahorita con lo demás con los honguitos vamos a hacer aquí todo el lío eh a ver ya comenzamos por un momento no vi que ya habíamos comenzado a ver perfecto ya tenemos por aquí un honguito tenemos por aquí otro honguito vamos a poner un lanzaguisantes eléctrico vamos a poner pues filamentas si me apuran ponemos por aquí otro lanzaguisantes eléctrico otro honguito vamos a poner pues por aquí los rábanos casilleros madre mía bueno pues este nivel si me gustó eh este nivel esta super guapo incluso aquí podríamos probar plantas no lo se en este nivel esta chetadisimo me gusta eh me gusta cuando ponen esta clase de niveles o más dicho es la primera vez que ponen esto así que pues me encanta y pues vamos a empezar a poner esto vamos a ponerte por aquí también a ti crack ponemos por aquí esta otra cosa ponemos por aquí esto para que empecemos a acabar con los zombies miren es que los zombies no saben ni lo que les esta pasando cracks a ver pues le lanzamos ahora esto vamos a poner otro rábano casillero y pues poco a poquito eh estamos haciendo aquí todo el lío con esto y más miren es que los zombies se están muriendo se están muriendo de hambre a ver vamos a utilizar ahora esto para tener nutriente y ahora si se viene lo chido eh miren ahí van las toronjas a destrozar todo ahí van los toronjazos los kamehameha de las toronjas me encanta bueno pues hicimos un equipo super guapo que esto me recuerda a cuando este jugamos contra el doctor zombie no o sea está súper bien a ver este gigante también cae este gigante no cae de un toronjazo al parecer necesita dos pero bueno con dos tenemos ahí está y pues acabamos ahora si con todos con todos estos bichos y con sus hijitos que también nos los están lanzando eso me molesta un poco pero bueno es lo que hay a ver utilizamos filamenta y miren que equipo tan bonito eh es un equipo eléctrico pues súper súper genial súper agradable ahora vamos a utilizar esto por aquí para tener más poder ahora vamos a volver a lanzar esto se viene ¿cuántos millones llevamos? 20 millones digo 20 millones no sé ni cuánto llevamos gente y pues el caso es que creo que vamos a conseguirlo ¿no? a ver vamos a utilizar esto de vuelta pero en cuanto ponga otro de estos otro rábano casillero por aquí y se viene de vuelta el poder de la toronja ahí está acabando con todos y pues también de lanzaguisantes eléctrico que bueno no para eh el lanzaguisantes eléctrico nos encanta y estamos protegidos tras la barrera de Penny me acabo de dar cuenta eh ni siquiera pueden llegar los zombies no pueden pasar son un poquito tontos a ver este tal vez si llega eh este gigante se veía con ganas pero no lo dejamos porque no nos vamos a dejar de los zombies los zombies a su casa cracks que vienen aquí a querernos comer nuestras plantitas y pues no eso no me gusta a ver llevamos como que muy poquito puntaje creo que aquí teníamos que haber hecho más puntaje porque pues teníamos de todo para hacer y yo no lo estoy haciendo porque soy un poquito tonto sinceramente nos hizo falta más puntaje me hicieron falta más nutrientes a ver si viene último nutriente por favor que me dé chance que me dé chance no me dio chance a ver cuánto hicimos que ya no vi era como dos millones no bueno creo que no hemos completado el objetivo extra de hacer muy buen puntaje pero esto es fácil esto se puede hacer bastante fácil aquí simplemente es cuestión de ir probando de cual pues equipo te funciona mucho mejor y pues ir destrozando a los zombies no así que bueno pues yo creo que por aquí podemos ir dejando este video espero que les haya gustado mucho y pues que les parece que tengamos al aloe de vuelta por aquí para conseguirlo y creo que también deben de haber puesto por aquí semillitas para comprar no a ver tenemos por aquí pues si semillas del aloe por si les hacen falta más semillas pues aquí tenemos bastantes en la tienda así que bueno si les gustó el video pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao